Si no estuvieras tú, sentado junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría hablar? Hay cosas que te escribo en cartas, para no decirlas, hay cosas que escribo en canciones, para repetirlas, hay cosas que están en mi alma, y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo, ¿cuánto te he querido? Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías, que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen, hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde, hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. En todas acabo sabiendo que tú me has querido, hay cosas que escribo en la cama, hay cartas urgentes que llegan, cuando ya no hay nadie. Si no estuvieras tú, en esta tarde gris, ¿dónde andarías yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, ¿a quién le iba a contar que tuve una caída? ¿Quién me iba a levantar y quién me iba a ayudar si no estuvieras tú?